qué pasa chavales bienvenidos de nuevo y nuevamente tenemos una review y en esta ocasión se trata de un micrófono profesional de la marca más o no vale tenemos otro unboxing otro review de otros micrófonos por ejemplo este mismo con el cual estoy grabando y otro pues similar a este que nos lo mandó otra marca lo tenemos por ahí porque estamos usando está ahora mismo y como veis todo el mundo pues últimamente estamos teniendo más regalito pues porque las marcas se están fijando ya en el canal y como siempre gracias a todos ustedes que forman parte de del canal de enano y gracias a ustedes pues me van mandando esta cosita porque vamos creciendo poco a poco así que simplemente para enseñaros la cajita vale para que la vean y como siempre pues vamos a poner la cámara vamos a abrir el micrófono a ver qué es lo que trae lo vamos a montar y como no lo vamos a probar vale lo vamos a comparar con este micrófono o con cualquier otro es lo de menos aquí la cuestión es ver cómo funciona y cómo se comporta este micrófono vale y así que nada chavales pues vamos a proceder a abrirlo como he dicho vamos a abrirlo a ver lo que tiene lo montamos lo probamos y vemos su calidad así que vamos al lío pues aquí tenemos ya la cajita vale micrófono profesional no viene aquí detallado vale condensadores en milímetros aquí nos marca un pequeño dibujo de lo que sería donde va enfocado la gestión de sonido el cable que trae los ejercicios etcétera vale la parte trasera pues prácticamente lo mismo vale lo que me gusta de esta caja sinceramente es que estos dibujitos no se aprecia vienen como a veces como brillan vale eso ya de por sí denota que debe ser una calidad superior porque ya están invirtiendo lo que en la caja vale al menos lo que yo pienso cuando veo una caja de estas chinas y cuando veo una caja de calidad vale aunque este producto también venga de china o de cualquier otro país bueno pues que hacemos simplemente pues lo abrimos podemos ver los componentes que traes bueno ahí está para empezar una esponjita de esta para asegurarnos que todo vaya bien puesto vale un pequeño librito le vamos a ver si podemos quitar esto de aquí es un pequeño librito donde bueno hay unas pequeñas instrucciones de montaje de comunidad micrófono vale no por aquí algo sencillo también he visto que es plus bueno plus amplia que simplemente es conectar y automáticamente te lo detecta vale aquí todo detallado vamos a seguir sacando cositas por ahí vamos a ver vamos a empezar por aquí todo bien puesto para que no se caiga nada fijaros la misma la misma perolilla está vale la misma funda del micrófono nos ha servido para aguantar el cable y vale el cable de conexión al pc la funda que está si bien un poco un poco bollada vale porque la han usado para pues para sujetar el cable prácticamente aquí tenemos pues lo típico esta pieza que vale vale como el micro anterior vale para poner el micro simplemente apretando afloando aquí lo podemos cambiar lo podemos sacar vamos a ir quitando cositas que nos sirvan vale aquí que tenemos por aquí pues esto será el soporte vamos a verlo también vale vamos a ver cómo viene bastante chulo está bien un tubito normal con una pieza aquí vale para que se pueda poner más bajo o más alto vale vamos a poner por ahí también y por último lo que viene siendo el micrófono en sí vale estamos viendo similar a otros micrófonos que venden ya en el mercado lo que hay que ver ahora es la calidad una vez funcionando vale la calidad que tiene y la calidad con la que ustedes me van a escuchar ahora cuando le haga la prueba que más tenemos por ahí pues en la parte de abajo pues también tenemos el típico filtro que es el mismo que ustedes ven en mis vídeos vale un filtro este es doble vale el que yo tengo es simple este tiene tiene doble cara vale tiene se ve a la simple vista se ve que tiene dos telas vale un adelante y un atrás que parece ser algo mejor y aquí pues tenemos la base vale todo lo que más debe de pesar una base de metal que pesa 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 alrededor de un kilo en esa pesa bastante como debe de ser vale porque esto de estar de pie tener peso también para que estén bien sujetos lo dejamos por aquí al lado y ya por último pues vemos que no hay nada más vale así que nada lo que vamos a hacer voy a sacarlo todo lo monto todo rápido y vamos con la prueba y bueno chavales aquí tenemos el micro como guapo sinceramente muy muy guapo se ve realmente que tiene calidad este lógicamente que estamos usando también es bastante bueno además es el que está escuchando ahora mismo pero claro este micro lo tenemos siempre cerca de la boca por eso se escucha más ahora vale lo voy a poner pues más o menos como se suele poner para grabar lo tengo prácticamente a un par de cuartas vale lo que vamos a hacer ahora vamos a pasar a escuchar el otro micro ahí está vale ahora mismo estaríamos oyendo el micro nuevo el micro que nos acaba de llegar vamos a ver le voy a dar la vuelta vale prácticamente y debe de escucharse muy poco porque en la vuelta nuevamente daros cuenta que este micro pues viene preparado pues para que como hemos visto en el papelito que tenía al principio vale para que no grabe creo que traía unos 90 grados a cada lado vale y habéis visto en el dibujito que lo ponía además lo voy a enseñar vale para que ven ustedes que es más o menos lo que nos venía diciendo vale el área donde trabaja no sé si lo pueden apreciar ahí vale sería de aquí vale para atrás no debe de grabar nada y al frente vale creo que más de 90 grados entonces ahora mismo estamos escuchando este y vamos a pasar nuevamente a escuchar el micro anterior un segundito ahí está vale ahora estaríamos escuchando el micro de toda la vida si es verdad que este micro se escucha muy 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 bien vale pero pensar que este micro está hecho para eso vale para no tener que tener un micro aquí pegado a la boca y lo podemos tener lejos que nuevamente vamos a volver micro ahí está ahora estamos escuchando nuevamente el micro nuevo bueno y por lo que yo he probado lógicamente antes de grabar nada se escucha muy muy bien es verdad también que si nos ponemos este micro que en la boca pues al igual que este cuando hablamos ahora mismo estamos usando este al igual que este micro pues se escucha muy 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 bien vale estamos viendo que bueno aquel que quiera pues lo puede poner con soporte para grabar música o aquel que sea cantante yo no sé de momento no sé cantar vale como daros cuenta que siempre me vengo aquí a hablar a este por la costumbre pero estamos viendo que se escucha bastante bien vale vamos a pasar nuevamente al micro antiguo ahí está estamos escuchando ya el micro de siempre para mostrar igual vale para mostraros el micrófono tiene un peso bastante bueno esto se lo podemos quitar si queremos también tenemos la fundita esta que si quieren para el ruido yo a este se lo tengo puesto pero me gusta más este oye me gusta más tenerlo digamos así a la vista vale como veis se está bastante chulo y por último nuevamente para aquel que tenga dudas voy a poner nuevamente el micro nuevo que sería este de aquí vale como vemos pues bastante bastante bueno bastante aceptable y lo voy a dejar ahí fuera vale lo voy a dejar ahí estaba enfocándose a mí prácticamente aún ustedes lo estáis viendo aquí pero prácticamente un par de cuartas estamos separados unos 40 centímetros o cosas así vale y nada chavales pues simplemente ahí lo tienen nos vamos a bajar esto un poquito y para que lo vean bien lo tenemos ahí está y nada chavales pues en la descripción del vídeo pues tienen el link de compra que el que lo quiera comprar no es caro la verdad yo he visto un micro que son bastante más caros marca maono vale el modelo pues lo tienen toda la descripción desde aquí pues gracias a esta marca por confiar en mí para mandarme bueno por mandarme un micro para hacerle una review y como dije al principio del vídeo últimamente estamos últimamente uy perdón que estoy hablando con este como os digo gracias a maono pues por por mandarme voy a quitar esto de aquí vale por mandarme este micrófono estáis viendo que tiene bastante calidad ya me puedo meter también al cantante de no sé de reggaetón porque a día de hoy ya pues cualquiera puede cantar reggaetón con cualquier programita vale así que nada descripción del vídeo link de compra que el que lo quiero comprar como os decía bastante calidad los he visto más baratos y más caros pero este estamos viendo el acabado a mí me gusta mucho me gusta mucho este toquecito dorado que tiene aquí vale da un toque bastante profesional un filtrito y nada más chavales y le gustó el vídeo les dais un like todo el mundo su apoyo por favor este este de vez cuando me vengo a hablar aquí para estos tipos de vídeos para que nos sigan mandando regalito vale así que nada chavales nos vemos en el siguiente vídeo como siempre que lo disfrute le dais un like comparte que se suscriben le da la campanita al perro al gato al primo le pasa el vídeo aquí en tu piel vale así que nada nos vemos en el siguiente vídeo y adiós